Décimo capítulo de Roque Mérides. Llegamos al final de esta primera temporada de 10 capítulos que realizamos durante este par de meses y medio. Gracias a todos los que han estado conectados en estos capítulos, gracias por sus comentarios y volveremos más adelante con una nueva temporada. Doy la bienvenida a mi compañero Jorge Alvarado de Radio Cacetera, a quien saludo esta noche. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más Mike? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo nuevamente? Domingo de frío otra vez y hablando de Roque. Como siempre acostumbrados ya durante 10 noches de domingo a hablar de Roque. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta noche, vamos a hablar de las fechas especiales importantes entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, las fechas, lanzamientos, cumpleaños y aniversarios que se cumplen esta semana, entre el 6 desde mañana, desde el 31 de agosto mañana hasta el 6 de septiembre. Ya comencé a enredarme. Entonces, ¿de quién vamos a hablar este capítulo? Vamos a hablar un poco de Rudolf Schenker de Scorpions, vamos a hablar de Jimmy Jameson de Survivor, vamos a hablar de un álbum de Iron Maiden, el Power Slave, vamos a hablar de Serati, el infaltable Serati, vamos a hablar de Igor Cavalera de Sepultura, vamos a hablar un poco también de qué más, de Freddie Mercury, vamos a hablar de Tito Fuentes de Molotov, vamos a hablar de Dolores Oriordan de Cranberries, vamos a hablar de Eugene Hutz de Gogol Bordelo y vamos a hablar un poco de Roger Waters. Entonces, Jorgito, ¿qué te parece si arrancamos? ¿Su último de qué banda es? ¿Qué es? Roger Waters es de una banda poco conocida, una banda emergente, que se llama, sí, que se llama, un nombre hasta un poco ridículo dirían muchos, se llama Pink Floyd. Entonces, comencemos de una vez, Jorgito, con esta información esta noche. Listo. Entonces, empezamos con el guitarrista, bueno, uno de los guitarristas de Scorpions, Rudolf Schenker, que nació el 31 de agosto de 1948, es decir, que va a cumplir 72 años. Scorpions es uno de los miembros fundados, realmente es el único, junto a Clos Main, disculparán que no se puede pronunciar alemán, que son los miembros originales que se mantienen aún en la banda. Y pues es curiosa como la creación de Scorpions, como ellos en la época de los 70, se ven cautivados por el tema de la British Invasion de mediados de los 60, y quieren hacer una banda de rock. Pues justamente me imagino inspirados por bandas como los Beatles y todas estas que aparecen a mediados de los 60, pero no era lo mismo hacer una banda en Gran Bretaña que hacerla en la Alemania de mediados o inicios de los 70, por el tema de la Guerra Fría. Entonces, creo que Rudolf estaba en la República Democrática Alemana, que es bueno, y pues como Alemania también fue un país devastado por la guerra, no era tan sencillo. Entonces él empezó con su sueño de ser músico por un regalo que le dio su padre, una Fender Flying B, que es la que lo caracteriza a él y a su hermano. Con esa guitarra aprendieron los dos a tocar y los dos fueron parte de la primera alineación de Scorpions, por allá en el año 72, cuando pues se reúnen a grabar su primer disco. Entonces, y pues la Flying B es una guitarra que tiene forma como de avióncito, como si viene así, y la recargan en el muslo cuando la tocan. Bueno, es una guitarra muy peculiar y ha sido como la que él siempre ha utilizado la mayoría de conciertos. Rudolf Schenker, entonces él es el guitarrista melódico, no es el guitarrista principal, bueno, como se llamaría ahí, entonces el guitarrista rítmico realmente de la banda, no es el que hace la mayoría de punteos, la mayoría de los punteos son interpretados por Matías Yap, pero él como compositor pues ha hecho parte también de los grandes éxitos de Scorpions como Wings of Change, que es Wings of Change, perdón, o Still Loving You, Always Under, Lady Starlight, y en esas él sí hace los punteos y pues Matías Yap hace como la parte de los riffs rítmicos. Él también hizo parte de la creación de un whisky de Scorpions, se llama el whisky Scorpions Rock and Roll. Hay varios videos en un canal de YouTube que se llama whisky.com y ahí ellos, él habla con algunos de los entrevistadores sobre por qué crear un whisky y pues al parecer es bastante bueno porque junto a la creadora del whisky, Angela Doracio, están en el hall de la fama del whisky con esa creación de Scorpions. Él se retiró por un breve tiempo de la banda, pero bueno, volvió. Su hermano sí se retiró y recientemente ha habido como un riff y rap entre los dos a pesar de que han sido relativamente unidos incluso en los escenarios en donde su hermano Michael lo acusa de robársele la imagen, que es la imagen clásica con gafas oscuras y un gorro. Entonces los dos casi que se ven muy parecidos en el escenario y pues le dice que lo pagió y bla, 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 bla. Y pues nada, pues ha tenido como algunos problemitas. Entonces Michael dice que Rudolf lo maltrató, Rudolf le dice a Michael que Michael no sabe hacer negocios. Entonces ahí van como entre los medios y sus entrevistas echándose vainas y ha sido como lo último que se ha sabido de ellos. Él también escribió una autobiografía que se llamó, escribió su autobiografía, Book Your Life se llamó la autobiografía que él escribió. Eso, en resumen, algo que destacar del señor Rudolf Schenker de Scorpions. Sí, ahí yo agregaría que hablando un poco también de la relación con el hermano, con Michael Schenker, Michael Schenker hizo parte de Scorpions en el año 1979 para el álbum Love Drive. Y en este álbum hay una canción de composición, con composiciones de Michael que se llama Coast to Coast. Entonces en ese momento Rudolf Schenker le solicitó a su hermano, Michael, que le cediera las composiciones, que le cediera esa composición. Y él pues vio que, pues bueno, se llamó la composición y como que a modo de regalo. Y finalmente Michael Schenker ahí fue excluido de los créditos del disco. Entonces también esa es una de las razones por las que siempre ha habido esa discordia ahí entre los hermanos. Es porque además Michael Schenker dice que Rudolf Schenker, su hermano, se ha aprovechado de su imagen y que lo ha querido copiar en todo, como que no ha podido ser original. Adicionalmente, este próximo 11 de septiembre se va a presentar un documental en relación a la guitarra que mencionaba Jorge, la Gibson, te corrijo ahí, es la Gibson Flying Bee. Es Gibson, perdón. La Gibson Flying Bee. En homenaje pues a esta guitarra clásica que la han usado pues grandes, muchos grandes en la historia del rock y de la música. Entonces es una especie de documental donde van a participar, ya se anunció como la alineación de músicos que van a ser parte de este homenaje a la Flying Bee. Y van a estar, por ejemplo, va a estar Dave Mustaine de Megadeth, va a estar James Heption de Metallica, Kirby King de Slayer, K.K. Downing de Judas Priest. Va a estar, bueno, hay otros más, pero lo importante en este caso es que de parte de Scorpius no va a estar Rudolf Schenker, sino va a estar Matías Japp, siendo pues Rudolf Schenker que es más conocido por tenerla, el que le da más uso a esta guitarra. En cambio de esto, sí va a estar Michael Schenker, el hermano de Rudolf en este documental. Entonces hay algo que todavía tampoco se ha aclarado como la razón específica de esto, de esto por qué razón es. Entonces creo que eso es lo que tenemos que decir acerca de Rudolf Schenker de Scorpius que va a cumplir 72 años este próximo 31 de agosto. Listo, y sigue en el listado. Yo voy a continuar con el señor Jimmy Jameson de Survivor, que murió en 2014, hace 6 años. Él murió el 31 de agosto de 2014. Para los que no nos referencian mucho a Survivor, creo que todos tenemos presente las hits de las películas de Rocky, principalmente, ¿cierto? Pero adicionalmente, bueno, inicialmente él fue vocalista de Survivor entre el 84 y el 89, y luego posteriormente desde 2000 hasta 2006, donde se disolvieron nuevamente, y desde 2011 a 2014. Fue también, fue reconocido, no con Survivor, sino en su carrera solista como el compositor de la canción I'm Always Here, que es la canción, la banda sonora de Guardianes de la Bahía, que también creo que muchos lo recordaron. Muy clásica. Entonces, esta canción es composición de Jimmy Jameson de Survivor, pero en su etapa solista. Él tuvo una primera banda entre 1973 y el 79, llamada Target, banda con la que sacó un par de álbumes, posteriormente fue a ser parte de otra banda que se llamó Cobra, entre el 82 y el 83. Y de ahí solamente salió producto un disco llamado First Strike, después pues del éxito de este álbum, y que es algo como un poco inexplicable después del éxito de este álbum, y un único concierto que realizaron, y que fue además muy exitoso y que ha pintado que la banda iba a ser pues una banda vendedora, una banda grande, pues decidieron separarse y cada cual tomó su rumbo. Esta banda estaba conformada con Mandy Mayer, ex miembro de Crocus, y Tommy Keiser en el bajo. Finalmente, entonces él entra a Survivor en el 83, pues Survivor ya venía, ya estaba conformada desde hace algunos años. Él entra ya para el quinto álbum, ya que el vocalista que tenían en ese momento, David Bickler, tenía problemas con la voz. Bickler, si lo recuerdan, él es el cantante del primer éxito de Survivor, la canción Eye of the Tiger, también reconocidísima por Rocky. No me acuerdo si es la película número uno, si no estoy mal. Creo que es de la banda sonora de la dos. Ellos tienen dos bandas sonoras, la de esa y Burning Heart. Exactamente. Sí, entonces ya vamos para allá. Entonces, él sale el vocalista David Bickler en el 83 y le da paso a Jimmy Jameson. Y pues él entra para ser parte de este quinto disco. La primera canción que él tuvo con Survivor fue una canción que se llama The Moment of Truth, El Momento de la Verdad, que fue banda sonora ahora de Karate Kid, ¿sí? De Karate Kid 1, si no estoy mal. Sí, entonces también por ese lado tuvo una buena salida. Entonces ya hablando, dentro del siguiente disco apareció ya la canción Burning Heart, banda sonora de Rocky IV. Pero en Rocky IV también aparece otra canción de Survivor, cantada por Jimmy Jameson, que se llama Main Against the World, que es la canción que sale cuando Rocky, Sylvester Stallone, está entrenando en la nieve en Rusia, cuando está preparándose para pelear contra el ruso. Entonces es la canción que aparece ahí, también es de Survivor, Main Against the World. Bueno, finalmente él en el 89 inicia una carrera solista en la que publicó seis discos de estudio. Con Survivor participó en cuatro discos. Ellos finalmente se volvieron a reunir y él muere en el año 2014 debido a un derrame cerebral un día después de su concierto con Survivor en California, en 2014. Pues es un derrame cerebral, pero en la autopsia también encontraron que, aunque había sido un derrame cerebral, había sido un tema agravado por el consumo de metanfetaminas. Entonces básicamente eso es lo que yo quiero hablar de Jimmy Jameson de Survivor, que cumplirá ahorita el 31 de agosto de 2014, seis años de muerto. Ahora sí, ¿qué quieres agregar, Jody? Ah, no, 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 que era de Rocky III, la de Eye of the Tiger. Ah, es de Rocky III, está bien. La de Burning Head es de Rocky IV. Hasta aquí, corroborando datos. Bueno. Listo. Entonces sí, seguimos con el cumpleaños de un lanzamiento de una de las grandes bandas de heavy metal. Bueno, pues por no decir la más grande banda de heavy metal de la historia, Iron Maiden, un 3 de septiembre... Sonó muy pronto. Un 3 de septiembre de 1984 lanza su disco Power Slave, que es el 5, el 5 en la lista de álbumes de la banda. Y este disco, pues tiene una portada, pues como la mayoría de portadas, es bastante curioso y aparece Eddie ahí, pero ahí aparece como una figie con una pirámide en la parte de atrás. Los miembros de la banda dicen que se inspiraron en un viaje que hicieron a Egipto y pues bueno, este video, este álbum de Power Slave, lo que tiene son varias canciones que tratan como de situaciones épicas. Una de las más conocidas son Aces High, que habla de una batalla aérea que tuvo el ejército británico, que era en la época de la Segunda Guerra Mundial considerada uno de los mejores ejércitos aéreos que existió. Entonces, pues esa es una de esas canciones que incluye este disco de Power Slave. También otra que es súper conocida, que es Two Minutes to Midnight, que es inspirada en la... Pues son como canciones que en esa época tenían mucho que ver con la Guerra Fría. Esta de Two Minutes to Midnight es inspirada en el reloj del apocalipsis, que es un reloj que tienen los científicos nucleares en donde predicen cuánto tiempo nos falta para un holocausto nuclear. Entonces, lo más cercano que hemos estado de llegar a la medianoche, o sea, la medianoche es el momento del holocausto, es dos minutos antes de la medianoche. Esta es la historia de la canción, hablar de Two Minutes to Midnight. No hemos estado ni a un minuto, ni incluso en las peores situaciones de guerra de la historia, como la de Bahía Cochinos, pero ese es otro interesante sobre el reloj del apocalipsis. El disco, pues, se escribió en Jersey, parecido a como lo hicieron con otro anterior que se llama Peace of Mind. La grabación la realizaron en Compass Point de Nassau, en las Bahamas, y lo mezclaron en Nueva York, en el estudio Electric Ladyland. El disco alcanzó a ser número dos en el Reino Unido y número veintiuno en los Estados Unidos. Fue el primero de Iron Maiden en aparecer en las listas de Suiza. El diseñador de la portada se llama Derek Riggs. Él es el que ha ilustrado la mayoría de portadas de los álbumes de Iron Maiden. Entonces, él dentro de la portada incluyó varios huevos de paspa, que llaman. Entre esos está una cara de Mickey Mouse. Está el logo del diseñador que está puesto como en la entrada de la pirámide. Hay una frase que dice, Indiana Jones was here in 1941. Indiana Jones estuvo aquí en 1941. What a love of crap. Bueno, y hay otra cantidad de frases que él escondió en la portada del disco. Si de pronto tiene una versión así gigante y amplia, pues, bueno, sería chévere que la viera. Durante la grabación resulta que hubo problemas con el aire acondicionado. Entonces, bueno, cuando fueron a arreglar el aire acondicionado, llevaron una escalera auxiliar. Cuando llevaron la escalera, se solucionaron los problemas del estudio. Entonces, dice Nico McBurin que cuando eso pasó, dijeron que no se podían llevar la escalera. Y la escalera estuvo mientras grabaron para que todo funcionara bien. Fue como una especie de amuleto que tenía forma de pirámide. Entonces, bueno, hay como algo curioso. Ya hablamos de Aces High. Hay otro tema, otro tema, otra canción que se llama The Rhyme of the Ancient Mariners. Que se llama La Bala del Viejo Marinero. Está basada en un poema del mismo nombre. Escrito por Samuel Taylor en 1798. Y a ellos incluyen algunas frases del poema. Eso me hace acordar un poco de lo que hablábamos de Umbrui y el tema de los plagios. Pues que a veces las inspiraciones incluyen eso. La canción Black in the Village. Está inspirada en una serie de televisión británica de los años 60 que se llama The Prisoner. Algo interesante de Power Slave es que la gira promocional se llamó The World Slavery 2. Fue una gira que realizaron entre 1985 y 1984. La empezaron en Polonia y terminó 11 meses después en California en 1985. Una de las giras más largas realizadas de Don Maiden. 187 conciertos. Y en ella grabaron un video que se llama... Sí, un video en directo. Se llama Life After Death. Ah, bueno, un álbum, sí. En video. Y lo lanzaron el 14 de octubre de 1985. Entonces eso fue una de las cosas también interesantes de ese álbum. No sé si hay algo más que tú quieras agregar, Michael. No, solamente agregaría que hay una versión remasterizada del año 95. Donde agregaron un par de canciones. Una es Rainbow Gold. Otra Mission from Airy. King of Twilight. Y The Number of The Beast. Pero una versión en vivo. Y es una versión remasterizada que salió en el 95 de este disco, Power Slave. Que se lanzó el 3 de septiembre del 84. Va a cumplir 36 años esta semana. Ok. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces. Con un... Con... Señor... Señor... Con un grande... Gustavo Cerati. Ya hemos hablado en algunos capítulos acerca pues de Cerati y de Gustavo Cerati. Uno de los músicos más grandes del rock latinoamericano. En varios capítulos hemos hablado de él. Porque se han cruzado varias fechas. Y así mismo está relacionado con muchas ocurrencias dentro del rock latinoamericano. Entonces, Gustavo Cerati, como sabemos, nació en Argentina. Una carrera grandísima con Soda Estéreo. Además de una exitosa carrera solista, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traemos a colación esta semana? Porque el 4 de septiembre cumplirá seis años de haber muerto. Lamentablemente, pues, se murió el 4 de septiembre de 2014. Entonces, además de que ya hemos hablado de todo el tema de la trayectoria y de la fecha de su cumpleaños, que fue hacer algunos capítulos, en otros capítulos donde trajimos a Soda Estéreo a colación por sus giras, por sus visitas a Colombia. Entonces, puedes recordar que ya hablando un poco de la muerte de Gustavo Cerati, pues esto ocurrió en medio de su gira, perdón. Este, el tema comenzó en medio de su gira promocional del disco Fuerza Natural en 2010. El 11 de mayo de 2010, Cerati tocó en Medellín y en Bogotá tocó el 13 de mayo acá. En un concierto, pues, muy chévere que costó, más o menos fue el mismo setlist, de hecho, el de Venezuela, que fueron 22 canciones. Y, pues, él después de salir de acá, de terminar su concierto acá el 13 de mayo, se fue para Venezuela para su concierto, que sería el 15 de mayo en Caracas. Entonces, resulta que ya el 15 de mayo de 2010, en su concierto en Caracas, este recital, este concierto fue en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Y, pues, cuando terminó el concierto, él se bajó del escenario y una de las personas que trabajaba allí en la parte de sonido, el sonidista, le preguntó si se sentía bien. Entonces, a lo cual él respondió, pero, pues, no le entendían nada. Él no podía expresar, pues, qué era lo que ocurría. Ya tenía un problema de desarrollo en ese momento. En ese momento, lo que dispusieron fue llevarlo de inmediato a una clínica en Caracas, donde finalmente el diagnóstico fue de accidente cerebrovascular y estuvo recluido en esta clínica durante 20 días. Posteriormente, al pasar los 20 días, lo llevaron a Buenos Aires, donde finalmente permaneció internado durante cuatro años, llegando así al 4 de septiembre de 2014, donde murió a los 55 años en este hospital de Buenos Aires. Pues, a raíz de esto se le han hecho múltiples homenajes y, pues, digamos que hay muchísimas cosas que decir de Gustavo Cerati, pues, que su música no va a dejar de sonar y que se sigue destacando como uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. ¿Qué me puedes apoyar ahí? Pues, pues, hemos hablado varias cosas de SOA Estéreo, de Cerati, que cuando fue el primer concierto también tuvimos esas como las fechas importantes. Creo que fue por ahí en el primer concierto aquí en Colombia, ¿no? que fue junto a la compañía del INTA, hablábamos en Corferias. También, pues, una de las causas que, pues, bueno, el accidente cerebrovascular ocurrido en Venezuela fue como la primera causa, pero después cuando lo tuvieron recluido en el hospital, él tenía que usar unas medidas especiales para evitar que se volvieran a generar trombos que le produjeran otro tipo de accidente similar. Pero resulta que por culpa de las medias que él utilizaba y la falta de supervisión, él se levantó de la cama, se cae nuevamente, se da un golpe fuerte, que es el que lo lleva al coma, que lo tiene durante todo el tiempo, hasta cuando él se muere. Pues, esa es una de las cosas que cuenta Julio Correal en una entrevista que le hicieron estos, Moure y de Francisco, y él cuenta, pues, más o menos el curso del problema, pues, porque siempre se le acusa a este señor Correal por su cercana amistad, que la noche de farra era la que le causó después la muerte, pero, pues, él explica, ¿no? Pues, que el man ya estaba muy enfermo, se estaba incluso cuidando, no estaba tomando casi, no estaba comiendo mal, entonces, porque ya tenía problemas previos diagnosticados, entonces, que a causa de eso, pues, el tema del accidente. Y otra cosa es que yo tuve la oportunidad de verlo en Bogotá, así y así, pero me di cuenta como hasta las dos cuadras que, como que uno pasa y lo mira y dice, y ese man, yo lo he visto en televisión en algún lado, tenía un sombrero, y ese man era gigante, y ahora ya voy a tener más de cuarenta y tantos. Y lo vi, me quedé mirándolo, bueno, pues, sí, le estudiamos con un amigo, que, por cierto, mi amigo estaba a cumpleaños ayer, feliz cumpleaños, digo, y entonces, con él estábamos viendo y pasamos a decir, pero, ¿quién es ese man? Y al rato, como que, uy, es Gustavo Cerati. Pero, pues, eso de que uno no, pues, como que es muy raro ver a Cerati parado entre, era en la esquina de la 76 con novena, cerca donde es un, la Federación Nacional de Cafeteros, ahí estaba parado esperando a alguien, quién sabe quién, y ese fue mi encuentro con Cerati. Yo tengo una, feliz cumpleaños a Diego también, de aquí, de parte de la Roca Merida, y este paso. Yo tengo también una anécdota, así como con Cerati, pues, bueno, fue, estuve en algún, el concierto de Suárez, este era el reencuentro, y estuve en el concierto de 2010, pero en su gira promocional de medios, en 2009, si no estoy mal, se organizó un conversatorio, que de hecho ya está colgado en YouTube, organizado por City TV, que lo, que lo, parecería, bueno, una conversación con Alejandro Marín, en, en la, en la Gilberto Alza TV, también éramos pocas personas como las que podíamos, acceder a esa conversación de promocional del Fuerza Natural, entonces, desde el principio todo el mundo estaba, pues, que la foto con Cerati, la foto con Cerati, y la foto con Cerati, no, ahorita, después del conversatorio, y que haga la grabación, pues, se va a hacer una ronda de fotos con Cerati, entonces, pues, claro, todo el mundo listo, cuando se acabó el conversatorio, entonces, todo el mundo listo, que la foto con Cerati, la foto con Cerati, entonces, entonces, el hombre estaba ya en la tarima, entonces, dijo, entonces, se entró, se entró, como decía, al backstage, y entonces, nosotros, pues, pues, había mostrado gente ahí esperando que la foto, pero no, es que ya Gustavo ya sale, dijo uno de sus, de las personas que, 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 organizaban el evento, no, ya sale para las fotos, creo que pasaron unos 20, 25 minutos, el hombre no salió, luego salió como una señora, y dijo, ven, ustedes, ¿qué hacen acá? no, es que ya viene Gustavo Cerati para unas fotos, no, ese señor ya le fue hace rato, dijo, entonces, todos quedamos, oh, no hay, no hay fotos de Gustavo, con Gustavo Cerati, fue, triste, lamentablemente, se nos fue Gustavo Cerati. Se perdió la foto con Gustavito. Entonces, va a cumplir, seis, seis años de muerto, esta semana, con Gustavo Cerati. Listo, entonces, cerramos con Gustavo, y seguimos con otro latinoamericano, pero de Brasil, él es Igor Graciano Cabalera, más conocido como Igor Cabalera, y pues, quienes sigan la onda del metal, saben que él fue baterista y fundador de, la que ha dicho que es la mejor banda de rock, de la historia de Latinoamérica, que es Sepultura, entonces, algunos dirán, que no, que no, que eso, pues no, pues Sepultura se lleva a todas las bandas, así les gusta o no les gusta el metal. Y este señor, pues, nació el 4 de septiembre de 1970, es decir, que esta semana que viene, va a cumplir 50 años, él empezó a tocar a los siete años, y pues, una de las cosas que lo caracteriza a él, es que él dice que no le gusta como la educación formal, entonces a partir de que no le tiene ese gusto a sentarse con un profesor a aprender, él decidió aprender por su propia cuenta tocando música tradicional, música folclórica del Brasil, entonces, sobre todo, pues, con samba, con bossa nova, con todos estos ritmos, él empezó a tocar. entonces, él le gustaba mucho la música, pero pues no tenía como un estilo definido, pues, más allá de lo que siempre pasa cuando uno es niño, a uno le gusta la música que escuchan los papás, o los hermanos mayores, o los primos grandes, etcétera, etcétera. En el 81, él tuvo la oportunidad de ver un concierto de Queen en Río, entonces, aquí otra conexión, ahorita más tarde vamos a hablar de Freddie Mercury, y creo que es uno de los más grandes conciertos que Queen ha dado en su historia, en el 81, y Gorka Valera estuvo ahí, y al estar en ese concierto, dijo, quiero hacer una banda de rock, y a los 14 años, pues, la banda empieza cuando él tiene 12 años, junto a su hermano Max, pero a los 14 es cuando graban el primer EP, de lo que después se llamó sepultura, entonces, pues, pues, bastante creativo. Entonces, una de las cosas que él, se define en la técnica de Max, es que él golpea muy fuerte la batería, entonces, lo hace con mucha energía, él considera que no es muy técnico, él es más rítmico, y acusa a lo técnico de volver a los bateristas mecánicos, o sea, él dice, no me interesa ser rápido, no me interesa ser técnico, a mí lo que me interesa es tocar, con flow, con ritmo, con, con sentido de que suena chévere, más allá de que suene súper bien ejecutado, entonces, de hecho, dice que cuando son muy técnicos, los bateristas parecen unos chimpancés tocando, por eso mismo, dice que no le gusta ese tema del virtuosismo, y que anden haciendo solos de batería en un concierto, y dice que cuando eso pasa, lo primero que él piensa es ir, dice, me voy al baño y ya vengo, no tengo, no tiene mucho sentido, ni ver un solo de guitarra, ni ver un solo de batería, esa opinión de Igor Cabalera, no es mía. él se retira, después, unos años después de que se retira Max, curiosamente, ya habíamos hablado de, ya habíamos hablado de Max Cabalera, ya habíamos hablado también de Andreas Kisser, dos miembros de la banda, y él lo que hizo fue que, pues ya después de que se da el hermano, él trata de quedarse un tiempo más, pero siente que las cosas en la banda se cambiaron mucho, que se volvió todo muy mecánico, y entonces él decía que se sentía como un oficinista, yendo a la oficina a trabajar, pues que ya todo se volvió muy normalizado, muy aburrido, como que la música pasó en segundo plano, y en 2006 decide retirarse de la banda, y pues ahí es donde empieza el otro proyecto con su hermano Max, que se llama Cabalera Conspiracy, que es creo que con el que todavía se mantiene, y pues con el que hablábamos la semana pasada, que Andreas Kisser les decía que eran unos faltones, porque se habían retirado de la banda, y que seguían tocando canciones de sepultura, entonces una de las principales influencias es Bill Ward, que es baterista de Black Sabbath, también Dave Lombardo, baterista de Slayer, Stuart Copeland, también creo que estuvimos hablando de él en otros programas, que es baterista de Police, Roger Taylor, que ya hoy cerramos con toda la, todo Queen ya lo tratamos, ya hablamos de Brian Merck, Roger Taylor, John Deacon, y hoy Freddie Mercury, Roger Taylor también es una de las grandes influencias, Kate Moon, el que hablamos la semana pasada también, otra de las grandes influencias. El set de batería de Cabalera, no tiene como muchas, está como, va evolucionando, entonces él prefiere los tambores, los sonidos fuertes, como yo creo que por eso también se siente, eso en, en Rods, que para, nuevamente para mí es, pues el mejor disco de sepultura, de pronto muy comercial, pues, pero tiene un sonido, como de metrilo, que, cuando yo escuché Ron de Foo Fighters, decía, pues eso suena igual a sepultura, y bueno, es ese sonido tribal, como de tambores fuertes, y eso es lo que caracteriza también el sonido de Max Cabalera, entonces, por eso de pronto, cada vez que va como evolucionando su sonido, va retirando más platos de la batería, y agregando un tamborcito más a su set. Hay una revista que se llama, Quarte Rock Press, entonces ellos sacaron una lista de los mejores bateristas de la historia del rock, esta no es de Rolling Stone, es otra lista, y él estaba en el puesto 37 de 50, entonces, pues no está tan mal, pues que hablar de bateristas también es un complique. Al final de 2019, como hablando de noticias recientes, Max Cabalera le ganó una demanda a la ex esposa de Igor, diciendo, pues que la vieja era una, pues era la manager de sepultura, tuvieron una demanda, no sé la razón de la demanda, el hecho es que a finales de 2019 se ganó la demanda, y pues él habló como que la nena era una X, no quiero usar manos términos, pero que primero le había llegado a buscar a Max, cuando Max no le respondió, pues tuvo su cuento con Igor, Igor se enamoró de ella, se casaron, etcétera, etcétera, pero después del divorcio, bueno, ya como que las cosas se mostraron diferente, y bueno, hay cositas que tienen y no tienen que ver, entonces ha grabado 19 álbumes, varios de ellos con Sepultura, y otros tantos con Cabalera Conspiracy, ha tenido apariciones especiales, con Titas, Massacration, Dead, Soul Wax, Burning Plague, Lady Drone, entre otros, eso es lo que tengo, Igor Cabalera, que va a cumplir el 4 de septiembre, 50 años, si no estoy mal. Ahí es curioso siempre hablar de los hermanos Cabalera, porque ellos fueron, como lo dice Jorge, fundadores de Sepultura, juntos, pero a lo largo, bueno, en el momento que salió Max Cabalera de la banda, año 96, ¿qué dijiste? Ya no me acuerdo, eso fue la clase pasada, iba a decir, el programa pasado, no me acuerdo bien. Sí, él sale de Sepultura, pero fue porque lo despidió Igor Cabalera, su propio hermano lo despidió de Sepultura, pues a lo largo de los años se mejoraron su relación, y cuando Igor se retiró ahora de Sepultura, fue y buscó, el primero que buscó fue Max para hacer música con él, y te faltó hablar de pronto que ahí lo que se unió fue a Soulfly, posteriormente después de eso, se unió ya a ser Cabalera Conspiracy, y finalmente tocan canciones de Sepultura, entonces ahí es lo que ya no, es curioso hablar de ese tema, entonces bueno, Igor Cabalera va a cumplir 50 años, este 4 de septiembre, nació en 1970, yo voy a continuar entonces ahora con, el señor que yo voy a hablar, se llama Kim Tajil, Kim Tajil era el guitarrista, de la desaparecida banda Soundgarden, él va a cumplir 60 años, nació el 4 de septiembre de 1960, él es pues de origen indio, indio americano, fue bajista de Soundgarden, desde su fundación en el 84, pues en los 80, estaba en la Universidad de Washington, coincidió como compañero de habitación, de Chris Cornell, en sus estudios, y pues después de hacer una buena amistad, decidieron fundar su propia banda, que finalmente fue, lo que fue Soundgarden, ellos estuvieron tocando, hasta la primera separación de la banda, en 1997, posteriormente, Kim Tajil tocó, con una banda que se llamó, Pick the Unhead, con otra que se llamaba, con un proyecto de Dave Grohl, que era un proyecto como de heavy metal, de Dave Grohl, de Foo Fighters, Nirvana, del cual también hemos hablado, que se llamaba Probot, e hizo otras colaboraciones con Chris Novo Selig, de las que me acuerdo, y otras más que no me acuerdo, con grandes de la música, en 2010 Soundgarden, se anunció su nueva, su regreso, pues su reunión, y en 2012, publicaron su nuevo disco, titulado Kings Animal, es muy bueno, exacto, sabemos que Soundgarden, es una de las bandas, emblemáticas de la, de los noventas, y es una de las, de las bandas, junto a Pearl Jam, junto a Allison Chains, y Nirvana, que marcaron el hito, de la música, en los noventas, pero entonces, en 2012 publicaron este nuevo disco, que también fue excelente, también para la época, en 2017, ellos estaban en gira, en gira estadounidense, y el 18 de mayo, específicamente, pues, la banda se acabó, específicamente, porque se encontró muerto, a Chris Cornell, del cual ya hemos hablado, hace unos días, pocas horas después, de que, dieron un concierto, específicamente, en Detroit, habían dado un concierto, y pocas horas después, se encontró muerto, a Chris Cornell, entonces, la banda, pues, terminó, entonces, eso es lo que yo quiero decir, de Kim Tajil, que nació el 4 de septiembre, de 1960, va a cumplir, 60 años, ¿qué quieres agregar? Ahí, estaba viendo el nombre, de la banda que hicieron, con Chris Novoselic, no sabía, que también lo hicieron, con el frontman, de Ed Kennedy, con Yellow Piafra, se llamaba, no WTO Combo, no sé, qué significará, esa, esa abreviatura, ah, pero creo que eso es, como de, de Word, bueno, no sé, como algún grupo, de países poderosos, o algo así, nació en Seattle, entonces, por eso, digamos que estaba, apenas, como en el, como en el espacio propicio, para, para estar en, en el ojo de la tormenta, del, del brunch, entonces, justamente para esa época, en los años, finales de los noven, finales de los ochenta, inicios de los noventa, pues, mano, con veinte años, ya estaba ahí, apenas, una de las cosas, también curiosas, recientemente, estaba mi hermano, viendo un, un video, de análisis de canciones, entonces, de, descomponían, el, Black, Black Old Song, y, pues, sabes cuando uno se da cuenta, porque esa es una canción, o pues, la canción más reconocida, de Song Garden, pues, porque técnicamente, está muy bien lograda, está muy bien compuesta, y, pues, el trabajo de Tajil, en esa canción, es impecable, en el punteo, con la guitarra, bastante bueno, entonces, pues, también, para ver, como el calibre, de, de lo que, pues, Song Garden, Johnny Cash, en sus últimos discos, le hizo un cover, a una de las canciones, más conocidas, de, de esta banda, que se llama, Rusty Cage, también, también es un cover, muy bacano, que vale la pena, escuchar, hay como, otros datos, entonces, seguimos, con, seguimos ahora, nos pasamos de, de Seattle, vamos hasta, San Sibar, en África, porque ahí, nació, el 5 de septiembre, de 1946, el, don señor, Farroch, Bulzarra, más conocido, como, Freddy Mercury, entonces, él, sus padres, son, de la, o sea, no sé si, habrán muerto, pero, pues, ellos nacieron, de origen, Parsis, Parsis, una comunidad, que practica, el zoroastrismo, y, Farroch, significa, feliz, en esa, en ese, en el idioma, o en la creencia, zoroastrica, entonces, por eso, Freddy recibió, de nacimiento, ese nombre, Farroch, paradójicamente, fue una de las, características, que no tuvo, la vida de Freddy Mercury, al parecer, que fue, la de ser feliz, y pues, pues, nada, la vida también, fue muy, trágica, y terminó, trágicamente, como todos saben, él, a los siete años, viaja a la India, lo internan, en un colegio, y empieza, a tomar lecciones, de piano, ahí, crea, uno de sus, primeros, grupos, de rock, que se llama, los hectic, cuando era, muy pequeño, en esa época, empiezan a hacerle, bullying, por sus dientes, pero, él, considera, que eso, que la forma, de sus dientes, y lo prominente, de su, dentadura, superior, era lo que le, daba ese rango, tan amplio, para cantar, entonces, nunca, quiso hacerse, una cirugía, cosmética, para corregirlo, porque pensaba, que podía afectar, su voz, pero, pues, desde los siete años, él, lidió con ese tema, y también, en esa época, fue donde, cambió su nombre, de Farrukh, a Freddy, con el tiempo, a, la familia, de, de Freddy, tuvo que salir, de San Sibar, a mentiras, de la India, no, San Sibar, de nada, entonces, tuvo que salir, de la India, temas relacionados, con la violencia, una guerra, que, que dicen, que tuvo más de 20 mil muertos, como la violencia, también, creo que estaba relacionada, con temas religiosos, pues, ellos tuvieron que salir, y se fueron a Inglaterra, a Middlesex, donde, pues, él, ya se empezó, a, a conocer, a, bueno, él viajó a Londres, a estudiar, y ahí en Londres, creó, o hizo parte, de una banda, que se llama, The Wreck Age, y, estando en esta banda, conoce a, a, Brian May, Roger Taylor, ese episodio se ve en esta pesca, la mayoría de episodios relacionados con la música, se ven en la película, Bohemian Rhapsody, entonces, ahí es donde, encuentra, a Brian May, Roger Taylor, ellos tenían su banda, que se llama, Smile, y, bueno, se integran, y en 71, se afianzan, con, John Deacon, como, como Queen, y en 73, se vuelven famosos, entonces, pues, el tema del éxito, también, convierte a Freddy, en un ícono, pero él, desde pequeño, él, cuando era niño, decían que era, como, entre tímido, y extravagante, entonces, algunos decían, ese man es, como, medio petulante, pero otros decían, que era tímido, entonces, él siempre estuvo, como, con esa dualidad, de, de ser, como, introvertido, y ser exuberante, también, entonces, ese éxito, vino también, con, con, volverse una figura, que, casi que, un ícono popular, también, como, la curiosidad, por si era gay, si era bisexual, que era, pero él nunca, lo dijo, explícitamente, él nunca, se definió a él mismo, con una sexualidad específica, además, pues, que, durante, durante su tiempo, vivo, pues, no sería después, él tuvo relaciones, muy significativas, una con, Mary Austin, que, pues, consideró, su novia, entonces, él siempre, él se refería a él, como su novia, como su amiga, incluso, cuando, ya habían terminado, la relación, y, otra con, Jimmy Houghton, que fue con quien, terminó sus, sus días, y ellos dos, fueron, pues, uno de los principales, herederos, debido a que, como que, subsanaron, una de las grandes faltas, que tenía, Freddie Mercury, que era la compañía, él siempre se sintió solo, se sintió triste, porque, tuvo muchísimas, relaciones fugaces, decía, que se enamoraba, muy fácil, y que, de pronto, también, por eso, le rompían, muy fácil el corazón, en alguna entrevista, él decía que, pues, que ya no, pues, no le interesaba eso, porque no quería, que lo siguieran, hiriendo, y, pues, como que, se encerró ahí, en una cápsula, para no, dejar que, relacionarse emocionalmente, con las personas, también tuvo que ver mucho, esa, esas tres relaciones, que marcaron, la vida de Freddie Mercury, también están, en la película, esta, de, en Bohemian Rhapsody, la otra, es la, con el DJ, Paul Predner, que fue, como el que, lo llevó, al, al fondo, del, del abismo, de las drogas, de las fiestas, de las parrandas, ese señor, Paul, murió, por, una enfermedad, relacionada, con la infección, de, BH, pero antes, pues, como saben, los que han visto, la película, reveló, cosas que, se relacionaban, con la homosexualidad, de Freddie Mercury, pero nuevamente, les digo, él nunca, dijo, soy homosexual, soy bisexual, nunca lo dijo, públicamente, todo esto, son como, como, asunción, como, deducciones, que se hacen, eh, mmm, él, pues, digamos que, hay una frase muy curiosa, que él escribió, teniendo 12 años, que no lo definía, entonces, él hablaba que la pintura moderna, es como las mujeres, no puedes disfrutarlas, si tratas de entenderlas, entonces, pues, él tampoco se alejaba de decir, pues, me gustan también las mujeres, pero de pronto, tenía una preferencia especial, por, por los hombres, eh, él, pues, era muy desordenado, personal, y tenía unas fiestas, demasiado así, ostentosas, llenas de drogas, y él era adicto a la cocaína, dicen que eso también le significó, una gran pelea con, con Michael Jackson, porque al parecer, si, estaba en la casa de Michael, y se puso a, oler coca, y, pues, eso no le gustó, a la estrella del pop, entonces, bueno, en el 87, le diagnostican VIH, pero él lo hace público, hasta 1991, un día justo antes, un día de, de morir, y, pues, cuando él se entera que tiene VIH, pues, él ya asume que, va a morir pronto, le pide a Brian May, que componga, y que componga, y que componga, para que él pueda grabar, muchas cosas antes de morir, porque para él lo principal, era, la música, eh, en el top de la Rolling Stone, de los 100 mejores cantantes, de la historia, está en el puesto número 18, no está tan, no está tan arriba, como uno se imagina, eh, pero pues, por encima de, de, prey está, Mick Jagger, Paul McCartney, John Lennon, Marvin Gaye, Sam Cooke, Ray Charles, y la número uno de ese listado, es Aretha Franklin, entonces, pues, no está, no está mal, está, o sea, no, tiene gente de detalle, en otras, dirán que es el mejor, entre los 10, mejores, por su rango vocal, eh, bueno, frases así interesantes, de alguna entrevista, que le hicieron, eh, que era decir, bueno, que se sentía cuando, justamente hablando del concierto en Río, que vio Igor Cabalera, que 300 mil personas en vivo, que si era mucha gente, y si no, pues entre más grande, mejor, en cualquier cosa, decía, Freddy Mercury, y, y pues nada, pues eso es como, algo de la vida, de Freddy Mercury, un artista que pues, como les dije, tiene muchos documentales, sobre ellos, películas, etcétera, entonces pues, casi que tiene su vida, eh, pública, ya hemos hablado varias cosas de ellos, de él, en este programa, ¿qué más tienes que decir, Mike? Algunos, eh, datos como interesantes de Freddy Mercury, eh, estudió diseño gráfico en el Ealing Art College de Londres, por ende, fue el diseñador del logo de Quill, si, el logo que todos conocemos, el diseño de Freddy Mercury, se basó, para la creación de ese logo, de ese logo, se basó en el signo zodiacal de él, y de sus compañeros, entonces, por ejemplo, Brian Mayes, signo cáncer, entonces, por eso puso un cangrejo, Roger Taylor y John Deacon son Leo, por eso puso dos leones en las dos partes, en las, en las laterales del logo, y él era Virgo, por eso puso dos ninfas, eso fue la construcción del logo de Quill, que se mantuvo, pues durante todo el tiempo, hizo famoso el atril cortado, por accidente, porque un día se le desarmó el atril, el micrófono se le desarmó en el show en vivo, y se dio cuenta que funcionaba, mucho mejor, por comodidad, y decidió de ahí en adelante, usarlo, así, siempre el atril cortado, era fanático de los gatos, tuvo diez gatos, como lo mencionaba Jorge, era amigo de otros, grandes, gigantes de la música, como David Bowie, como Michael Jackson, y sus fiestas eran pues muy alocadas, y era amigo hasta de la princesa Diana, a quien en algunas ocasiones la disfrazaba de hombre, para poder salir con ella, y que nadie la reconociera, entonces eso es, eso es con la princesa Diana, y por último, hace cuatro años, para conmemorar su cumpleaños número 70, este 5 de septiembre va a cumplir 74 años, entonces hace cuatro años, para conmemorarlo, su cumpleaños número 70, la Unión Astronómica Internacional, bautizó un asteroide como Freddy Mercury 17473, para inmortalizar aún más a Freddy Mercury, entonces eso es lo que es, acerca de Freddy Mercury, que lo que dice Jorge, ya hemos hablado en muchos capítulos de, de Queen y de todos sus integrantes, entonces yo voy a continuar ahora con, Jorge se fue, estaba en la India, en Tanzania, perdón, yo me voy a ir, carnal para hacia el lado de México, México carnalito, bueno entonces, voy a hablar de uno de los guitarristas, vocalistas de Molotov, que va a cumplir 46 años, nació el 6 de septiembre del 74, de nombre completo Ismael Fuentes Garay, alias Tito Fuentes, nació en Ciudad de México, y es uno de los fundadores pues de Molotov, antes de ser parte de Molotov, hizo parte de una banda que se llamaba La Candelaria, junto a Mickey y Huidobro, luego bueno ya pasaron a formar Molotov, con quien ha participado en nueve trabajos discográficos, pues Molotov se convirtió en una de las bandas, más grandes, más importantes de México, y de hecho de Latinoamérica, y es una de las, digo yo, pocas bandas de Latinoamérica, que la pasa girando en absolutamente todo el mundo, ellos van a Rusia, van a toda Europa, se la recorren, siempre están en el movimiento, en Japón, entonces siempre están en un movimiento constante, con la banda, con la Molocha, como le dicen también, en 2006, Paralela a Molotov, hizo parte de otra banda, que se llamaba Los Odio, que hablamos la vez pasada, porque la conformaba junto a Paco, Huidobro de Fobia, que hablamos la vez pasada, hace algunos capítulos, Jey de la Cueva de Moderato, y Quique Rangel de Café, Tacuba, con ellos publicaron pues un solo disco, en sus trabajos musicales, en su recorrido musical, como con Molotov, siempre se han caracterizado, por mantener su posición política, muy contestataria, y siempre criticando al gobierno de turno, y criticando el tema de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, siempre están presentes en sus discos, a modo de crítica, también él hace parte, de un estudio de diseño en México, llamado Bank Boro, con el que han efectuado pues, grandes campañas, a marcas como Nike, y Red Bull, entre otras, entre otras marcas pues, de reconocimiento, entonces además de su, de su, de moverse en su tema, eh, musical, eh, pues se desempeña como creativo, en esta, en esta agencia de diseño, en México, algo que quieras agregar Jorge, eh, pues nada, que hay un documental de Molotov, donde, él es uno de los que más habla, y pues bueno, cuenta por toda la historia de Molotov, se llama Gimme the Power, de 2012, que vale la pena, que le echen un ojo, si, si quieren saber algo más, de, de la banda, este man toca, sobre todo, guitarra y bajo, uno lo ve mucho, haciendo los rips de guitarra, de Molotov, además que Molotov, no es como, la típica banda que tiene guitarra bajo batería, de hecho hay canciones que suenan con dos o tres bajos y batería, a veces se cambian de instrumentos, y pues una de las características de Tito Fuentes es que fuma mucho, tipo en un concierto se manda un paquete completo, y uno, pues también tuvimos la oportunidad de verlo en los 20 años de Rock al Parque, creo que estuvieron, tipo por todo lado, todo el tiempo fumando, pues era súper loco, y pues nada, pues son como cosas así que, se me vienen a la mente sobre, Tito Fuentes de la Molocha, ay pues que recientemente hubo una, como una polémica, por la canción puto de, su primer disco donde jugarán las niñas, incluso por la portada, entonces era como el tema de la generación de cristal, que se ofende por todo, y entonces otra vez que, que era una canción homófoba, que, que, y justamente en este documental, hablan pues de que puto realmente habla, es en contra de quienes nos gobiernan, y nos ven la cara de pendejos, que son unos putos, pues es como la explicación de ellas, de ellos, pero pues a algunos les gusta, a otros no, como todo, así son las polémicas, y eso es algo que tenía que agregar ahí de, el señor Tito Fuentes, que este 6 de septiembre, está cumpliendo 46 años, 46 abriles, ¿con quién seguimos ahora? seguimos con Eugene Hutz, entonces el señor es, él es ucraniano, y hace parte de la banda Gogol Bordelo, nació el 6 de septiembre, también de 1972, es más sardinito, cumple 48 años, él es ucraniano, pero pues digamos que él nació, también en la época que todavía era, creo que Ucrania hizo parte de la Unión Soviética, entonces su nombre también se escribe en ruso, y es, Egeni Aleksandrovich Nikolaev, bueno, y hace parte de la banda, como les digo, Gogol Bordelo, entonces la familia de él es ruso, ucraniana, romaní, su padre era carnicero, y tocaba la guitarra, una de las, y pues bueno, hizo parte de una de las primeras, el papá de él hizo parte de una de las primeras, bandas de rock, en Ucrania, después este señor Hutz, Eugene Hutz, pues el apellido Hutz, lo toma del apellido soltera de su madre, pues porque me imagino que no era fácil presentarse con ese nombre, ucraniano o ruso en Estados Unidos, y pues hizo el viaje a través de Polonia, Hungría, a Austria, Italia, pues como él tiene como ese origen gitano, pues le gusta como ir viajando de país en país, de ciudad en ciudad, la familia de Hutz huye de la ciudad natal, básicamente por el accidente que hubo en Chernobyl, eso fue en los 80, si no estoy mal, y bueno, se vuelve, llegan a un campamento de refugiados en Europa, y pues bueno, él está confiado por todo esto del tema, como les digo, de los gitanos, y pues que después se hace ver en la banda Gogol Bordelo, se va a Estados Unidos como un refugiado político, a través de un programa de reunificación familiar, se va con sus dos padres, y bueno, allá tiene la oportunidad de hacer la banda, comienza la carrera musical con una banda que se llama Uxunix, en Vermont crea otro que se llama The Fax, que es como, digamos, los gays no les gustará mucho ese nombre, Flying Fuck, bueno, sería como los maricas The Fax, bueno, algo así, Flying Fuck es otra banda de este señor Hutz, y después crearía Gogol Bordelo, en 1997 se muda a Nueva York, y conoce ahí a los miembros de la banda, entonces ahí conoce al violinista Sergey Rapsed, es muy difícil, al acordeonista Yuri Lemeshev, el guitarrista Oren Kaplan, y el percusionista Pedro Erazo, es el único que tiene un nombre que puedo pronunciar, bueno, conoce también a las bailarinas, no sabía que Gogol Bordelo tenía bailarinas, y en general, pues como les decía, toda su vida, toda su cultura, esta es la que influencia ese sonido de Gipsy Punk Rock, que es lo que caracteriza a esta banda neoyorquina de Gogol Bordelo, algo reciente, pues hace parte de, hizo parte del homenaje, que se le hizo al cantante de The Clash, recientemente, entonces aquí estuvo Steve Buscemi, el actor, Matt Dillon también, Jim Jarmusch, que es director de cine, conocido por películas como, Flores Rojas, Flores Rojas, yo no me acuerdo, bueno, que me corrijan si me ven, y también a bandas como Dropkick Morphees, que se acuerden de la banda sonora de los Infiltrados, de Interrupters, y pues el señor Eugene Hutz, hizo parte también de este homenaje, que se le hizo al cantante de The Clash, por su aniversario reciente, creo que el año pasado, estábamos hablando, la semana pasada, porque justamente también la semana pasada, hablamos de él en otro programa, no sé si tú tienes algo más que decir de el señor, no, tal vez de Google Bordero en general, de Google Bordero en general, que pues son los padres de ese Gipsy Punk, de ese rock gitano, que además ha influenciado a gran cantidad de bandas en todo el mundo, que han venido tres veces a Colombia, en una edición de Stereo Picnic, Stereo Picnic 2013, cuando los Pixies también, me estuvieron los Red Pochili Peppers, no sé si me estoy equivocando, si es 2013, pero estoy casi seguro que es 2013, y vienen un par de ocasiones más a unos conciertos de, pues digamos que independientes, uno fue de celebración de Halloween, y se acuerda uno ahí de las fiestecitas, que se pega en esos, en esos, en esos eventos, entonces eso es lo que tengo que aportar, de Eugene Hutz, que va a cumplir 48 años, nació el 6 de septiembre del 72, y ahora voy a continuar con, vamos a continuar con la señora Dolores O'Riordan, que va a cumplir 49 años, ella nació en 1971, de origen irlandés, nació el 6 de septiembre, de origen irlandés, fue vocalista y compositora, y guitarrista de The Grand Rapids, banda con la que inició en 1990, con The Grand Rapids, publicó 7 discos de estudio, más o menos venta de 40 millones de discos, o sea, era una banda bastante exitosa, que ha tenido, pues varios éxitos, que creo que todos debemos tener en la cabeza, como Linger, como Zombie, como no sé, hay bastantes, con Cranberry se estuvo, inicialmente hasta 2003, cuando se inició la primera separación, inició una carrera solista, que publicó dos discos, dos discos de estudio, en 2009, se anunció nuevamente la reunión de la banda, y publicaron un nuevo disco, que se tituló Roses, en su carrera como personal, hizo parte de, como juez en The Voice, en su versión irlandesa, entre 2003 y 2014, y en 2015 fue diagnosticada, con trastorno bipolar, y además con una serie de problemas de espalda, que la comenzaron a afectar, para tanto sus giras, como sus trabajos musicales, ella es una de las voces, pues más reconocidas de la música alternativa, con una voz meso-soprano, su trabajo fue valorado en el 2018, tras ser nombrada por Billboard, como la artista femenina, más destacada de todos los tiempos, en la música alternativa, finalmente ella murió, en 2018, el 15 de enero, a los 46 años, en Londres, en un hotel, de forma accidental, después de autopsia, y de tiempo, porque inicialmente, tuvieron eso como muy privado, se dio a conocer, que ella se ahogó, en su bañera, pero porque había tomado mucho licor, o sea, estaba hebrea, entonces se ahogó en su bañera, entonces por eso lo tomaron, como una forma accidental, posteriormente, Cranberries publicó, un disco póstumo, en 2019, bajo título, In The End, donde habían, pues varias interpretaciones, de Dolores O'Riordan, que pues había alcanzado a grabar, antes de morir, no recuerdo el nombre de este disco, entonces Dolores O'Riordan, cumpliría 49 años, nació en 1971, ¿qué me apoyas ahí mejor? Pues nada, que es una de las voces más reconocidas, que uno, digamos, en los 90, hubo sí como un florecimiento, de divas del rock, entre ellas también, Shirley Manson, entonces junto, yo creo que eran como las tres imágenes, bueno, también la cantante de Know Up, Gwen Stefani, digamos que eran como las, junto con la cantante de, a esta canción de, ¿quiénes son los que cantan Love Fool? Bueno, esas cuatro cantantes, eran como en los 90, las voces más reconocidas, que uno tenía como las referencias más claras, y pues nada, cuando en 2000, The Cardigans, gracias, entonces, cuando en 2018, se sabe, la noticia era como algo, que uno no podía creer, pues porque, algo muy parecido, a lo que pasó también con Chris Cornell, o sea, como que no, tiene sentido, que una persona, que ya había como superado, esas épocas difíciles, de, de excesos y eso, pues resultara, fallecida, en situaciones tan confusas, porque al comienzo, se dijo que había sido suicidio, justamente por, por el tema de los diagnósticos, que se le han hecho previamente, pues algo muy triste, y la voz era, es brutal, la voz de esta chica, era muy bacana, y pues, pues bueno, nada, pues se fue, y hoy estamos hablando de, que pudo haber cumplido, ¿cuántos años? Esa que pudo haber cumplido, 49 años. Bueno. Continuamos, para finalizar esta, este capítulo, para finalizar esta primera temporada, como la vida sigue, hay unos que, no se les nota el paso de los años. Sí, seguimos aquí, con el tocayo, George, Rodgers, qué nombre tan, como que, muy chistoso. Él, nació, el 6 de septiembre del 43, es decir, que va a cumplir 76 años, y es uno de los, miembros fundadores, de, Pink Floyd, entonces, después, pues era como, uno de los más cercanos, con, Sid Barrett, entonces, me escribieron acá, me confundí, entonces, siendo uno de los más cercanos, a Sid Barrett, pues uno de los que más, se afecta, con la muerte, y se vuelve, el, compositor conceptual, de la banda, entonces, cuando, esto pasa, pues además, bueno, valga decir que, él, es reconocido por tocar el bajo, también es uno de los, mejores bajistas del rock, pero, pues, también, hace, experimentaciones, con sonidos electrónicos, con sintetizadores, con guitarra eléctrica, etcétera, etcétera, entonces, cuando él se vuelve, ese compositor, compositor conceptual, empiezan a, producir, pues, discos, del calibre, de Darcy of the Moon, Wish You Were Here, uno de los que, es considerado el, bueno, por muchos, considerado el mejor, álbum, conceptual, de la historia, que es Animals, y The Wall, que es el, como el éxito comercial, de, de Pink Floyd, eh, él se va a la banda, en 1985, porque, digamos que era como, una avalancha creativa, o sea, nadie le llegaba al nivel, de, de Waders, además que no tenía, así como, el, el don de persona, que dicen muchas veces, como no era muy fácil de tratar, y desde la llegada de Gilmore, como que hubo muchos ripirrafes, porque, pues, porque se decía que, Waders era un músico muy, educado en la música, y Gilmore no, entonces, de hecho, hay como una anécdota, que se habla de ellos dos, que habla, estaban componiendo una canción, en el compás de, tres, quintos, cuatro, sextos, bueno, una vaina que no es, como entendible, uno generalmente, escucha cuatro cuartos, tres cuartos, pero Pink Floyd, tenía, composiciones que eran, a tres quintos, por ejemplo, entonces, era algo muy difícil, para alguien que no sea músico, así, súper, Gilmore no la lograba, y, pues, Waders, como que, bueno, como que siempre hubo, siempre el raye con ellos dos, y cuando se va en el 85, es justo antes, juntos, no, justo después de que graban, The Final Cut, que es el último álbum, donde, Roger Waders, participa con Pink Floyd, él, ellos, muchos dicen, que es el primer álbum, en solitario, de Waders, por el control, creativo, que tuvo sobre, el producto, que eso también, le generó muchos problemas, con los otros miembros, de la banda, sin embargo, pues, después del 85, la banda, no logró sacar, más de tres discos, o sea, también, habla mucho, de lo que pasó después, o sea, pues, hubo como, sacaron como, dos, si sacaron tres discos, más del 84, del 2014, o sea, en un lapso, de 30 años, solo producir, tres discos, para una banda, del calibre Pink Floyd, pues, es como que, si realmente, el hecho, de que se fuera, Waders, de la banda, le quitó peso creativo, entonces, pues, él empieza una carrera, en solitario, muy larga, entonces, bueno, él, desde, tuvo una reunión breve, también, con la banda, 18 años después, ellos tuvieron varios problemas legales, de hecho, también por el nombre, por algunas composiciones, pero después del 87, como que las cosas, se suavizan, y los dos, digamos, Gilmore, y los otros dos miembros de la banda, y Roger Waters, pues, deciden tocar sus canciones, sin molestarse, y sin tener problemas, por las regalías, entonces, cada quien recibe lo que merece, y ya, de hecho, pues, en dos, ellos se reúnen, en el Live Aid, de, organizado, por, el que fue el protagonista, de The Wall, Bob Geldo, entonces, ahí se reúnen, después de mucho tiempo, y después no se vuelven a reunir, hay como unas reuniones esporádicas, en algunos de los conciertos, de Waters, donde aparece a veces Gilmore, sobre todo en, esta canción, Confortably Nome, entonces, pues, bueno, eso es como, para recordar, Roger Waters, también se ha caracterizado, por ser, muy político, de hecho, pues, él, creo que es de los que apoya mucho, a Evo Morales, a Rafael Correa, aquí, en Latinoamérica, pues, es como muy de izquierda, siempre, como que busca, ir en contra, esos gobiernos de derecha, obviamente, va en contra de Trump, estuvo dos veces, aquí en Colombia, el último fue con, la gira que hizo, con el disco, Oz and Them, la gira que se llamó, Oz and Them, es un clásico, siempre, de los conciertos, de Roger Waters, el cerdo, el cerdo que vuela, creo que es con una de las canciones, del álbum Animals, en la segunda venida, que estuvieron acá, invitaron al coro, de los chicos, de Crea, del Idartes, chico de los que tocaron allá, la de Another Breaking the Wall, con el señor Roger Waters, pues nada, muy prolífico, muy juicioso, recordado por su historia, en Pink Floyd, no tan recordado por su historia, de solista, aunque pues, como les digo, bastante prolífico, produjo bastantes discos, pero él se quedó casi que, con el, The Wall marcó, muchísimo a, la historia de Pink Floyd, y pues la historia también de, de Roger Waters, que también se dice que, The Wall cuenta mucho, como la historia de, de él mismo, de como, como él se sentía, un poco encerrado en esa, en esa época, y pues, bueno, eso es en resumen, algo de Roger, ya para terminar, del señor Tocayo, George Roger Waters. Creo que, adicional, se le diría que, la discordia, de Roger Waters, y David Gilmour, arrancó, comenzó, cuando, bueno, ya de hecho, durante las, 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 producciones de los, de los discos, Roger Waters, quería mantener siempre, el mando, ¿no? Y, lo cual se volvió incómodo, porque además, según sus compañeros, era una persona, intratable, era grosera, los maltrataba, entonces, era difícil, trabajar con él, él sale en el, en el, ochenta y cinco, y cuando ellos, cuando él salió, Nick Mason, y David Gilmour, que se mantenían en la banda, decidieron volver a traer a Richard Wright, que era uno de los fundadores, que había sido despedido, por Roger Waters, y eso ofendió mucho a, lo ofendió mucho, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, pues, la, la disputa de años, que también estuvieron en unos, en unos líos legales, reclamando temas de, su participación, el nombre de la banda, y demás, que siempre ha habido, ese problema. Años después, David Gilmour lo entrevistaron, le preguntaron, y el hombre, dijo que, que no, que realmente las discusiones, eran realmente, por desacuerdos artísticos, sí, pero que, sí, sí, la plata no tenía que ver, sí, 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 sí reconoce que lo, que lo, que la grabación de The Wall, del disco The Wall, fue, fue realmente un calvario, porque casi que no sale, encima la, la gira, digamos que la quisieron montar, de una forma así, súper estrambótica, unos muñecos gigantes, fueron como 31 conciertos, en sólo cuatro, cinco ciudades de Estados Unidos, eh, lo cual era una idea, de Roger Waters, pero, eh, resulta que era muy costoso, era demasiado costoso, además que la banda, quedaba como en un segundo plano, por allá escondida, entonces finalmente, eh, Richard Wright, antes de haber, perdón, fue despedido, durante la grabación de The Wall, él le dio la opción, de que por favor, bueno, que él se iba, pero que lo contrataran, para tocar en el tour, que él se iba, y lo contrataron en el tour, entonces realmente dicen, que el único que ganó, finalmente, en ese tour, de The Wall, fue, o en esas 31 conciertos, fue Richard Wright, porque le pagaban como un músico de decisión, porque el resto de la banda, no había un peso, por lo costosa que fue la banda, eh, en cuanto a conciertos, pues siempre, eh, los conciertos de, Roger Waters son mucho más visuales, tienen mucho más montaje, los de David Gilmour, son mucho más conceptuales, mucho más música, mucho más, eh, ¿cómo se diría? Digamos que se concentra mucho más en la música, que en toda la parte, eh, visual, que si trae Roger Waters en sus conciertos, de hecho, por esa razón, el concierto de Roger Waters aquí en Bogotá, ha sido el concierto con la mayor, en la historia del país, el concierto que ha demandado la mayor cantidad de tiempo de producción, la mayor inversión de producción, y el mayor montaje más grande que nunca se había hecho aquí en Colombia, el tamaño de las pantallas, eh, todo el montaje que se hizo, ha sido el más grande que se, que se ha hecho en Colombia en un concierto, a raíz de eso, de que Roger Waters en sus conciertos, siempre le da mucha prelación a ese tema visual, al montaje de tarifa, a todo lo que se hace dentro de esto, eso es para cerrar acerca de, de Roger Waters, que va a cumplir 77 años el próximo 6 de septiembre, que nació en 1943. ¿Algo que agregar? nada, chao. Bueno, por último, entonces ya nosotros queremos despedirnos, agradecer su apoyo, los que nos están viendo, agradecerles la sintonía, los capítulos van a estar, están publicados, de hecho, todos los anteriores en los canales de YouTube, acuérdense de seguirnos, arroba radiocasetera, arroba orbitarro, y volveremos para una, segunda temporada más adelante, y no, no dejen de seguirlos, que vamos a estar, eh, eh, creando más programas, para hablar de rock, junto a mi amigo, Jorge Alvarado, de radiocasetera, entonces, Jorge me despido, muchas gracias por estos 10 capítulos, y, y nos veremos en una próxima oportunidad. Sí, igualmente, pues nada, gracias Miguel, por la, por la invitación, y por haber hecho estos 10 capítulos, esperamos, a ver que se nos ocurre, aquí en adelante, gracias a los que nos vieron, chau chau. Chau chau.